Hola, mi nombre es Evelyn Rivas Peña, pertenezco a la Agrupación de Artesanos Independientes de San Pedro de la Paz y mi rubro son las almohadas de semillas con hierbas medicinales. En las semillas está el trigo, la linaza, el mijo, la maravilla, el alpiste y a veces tienen un poquitito de arroz y también hierbas medicinales, todas las hierbas que tú conoces que son aromáticas y que tienen propiedades curativas como la menta, la manzanilla, el boldo, tenemos romero, eucaliptus, cuando las hacemos las almohadas para los trastornos digestivos colocamos más boldo, cuando es para el trastorno respiratorio va un poco más de eucaliptus, pero en realidad son 12 cantidades de hierbas medicinales que nosotros usamos para los diferentes tipos de modelos que tenemos. En realidad sirve para todo, nosotros tenemos desde dolores de cabeza que es la modelo facial, que es a base de pura menta, manzanilla y melisa, hasta los dolores o músculos esqueléticos. La mayoría de las cosas, porque generalmente la gente está tan estresada hoy día que o te duele la cabeza o te duele alguna parte del cuerpo, entonces nosotros empezamos haciendo la tradicional, que era un saquito cuadradito multiuso, pero ahora ya tenemos tanta diversidad de modelos porque cada vez nos va pidiendo más cosas, la gente es la que te va pidiendo y te va adecuando los modelos que uno necesita. Tenemos para la tendinitis, no sé, para los dolores de guata pre-mensuales, para el dolor de espalda, dolor cervical y cada uno con un modelo diferente. Si nosotros hacemos almohadas a pedido, nosotros atendemos de Arica hasta Punta Arenas, hemos enviado a todas las zonas de Chile y los modelos dependen de la gente. Nosotros empezamos, como te yo te contaba, con un modelo y ya llevamos una montonera de modelos y a veces inclusive con los pedacitos de género que nosotros, que antes nosotros no lo ocupábamos, también le estamos dando un uso. Entonces vendemos unas almohadas chiquititas también, como souvenir casi. La almohada que vamos a hacer ahora es una almohada facial, pero esta almohada facial va a ser solamente de lavanda, va a tener… es para la relajación, ¿ya? aquí ustedes pueden ver que están las semillitas, ahí está el cuarzo también, están las flores de lavanda y todas las semillas que nombramos anteriormente. Y este es el modelo, este es el modelo que vamos a usar para la zona facial. Entonces vamos a ir rellenando esto. Con semillas, son flores, lavanda. A ver, entonces esto nosotros lo vamos a coser y la almohada va a quedar así, lista para ser usada. Invitamos a visitar nuestra web y hacer los pedidos por correo electrónico y por teléfono también, para que vean los modelos y hagan su cotización. ¡Gracias!